En el Pozo Nuevo de Gómez, Portugal, a 120 metros nos dio 80 litros por segundo, uno de los mejores pozos en los últimos 10 años, pero sin embargo se continúa perforando a profundidades mayores de 300 metros. En rehabilitación de agua potable y alcantarillado, y en la construcción de tres plantas de tratamiento, una de ellas de 100 litros por segundo en la comunidad de los Arellano y San Francisco, otras dos pequeñas, una en Orias de Paso Hondo y otra en Cañada Onda. ¿Y los colectores? Colectores en la zona de Versalles, que es una zona que se continúa con inundaciones Versalles de segunda sección, y también perforaremos una batería de 11 pozos.